Hacemos tiempo, 42 minutos, el crono que sigue en marcha, ahora parece que a veces la Lidia, que no se tiene ahí, que nos quiera acordar durante toda la jornada, más ellos, más ellas, es el caso del muerto de Vengo de Oro, también está, ahí está, Jesús Ángel Ordóñez, que sigue marcando como su tiempo, su distancia, los 10.000, saludamos al público, nos actualizamos el momento, y ahí está también, con los sábados, cruzando la Lidia, que llegará, está con el 2 al 5, pero ya nuestro carnaval de la Fuente, que viene ya habituareando, ahí está carnaval, todo el habituallamiento, a disfrutar del post carrera, del post esfuerzo, toca coger calor, recuperar, habituallar, y abrigarse, sobre todo abrigarse, para marcar tiempo, ahí está, 42-48. Más corredores, que cubren sus 10.000 metros en esta...